La suerte tendré, bienvenidos al sorteo Loto. Loto, te cambia la vida. Buenas tardes y bienvenido jugadores, iniciando ya nuestro segundo sorteo del día de hoy, martes 1 de octubre del año 2024. Con el reloj marque en este momento las 13 en punto de la tarde. Te saluda Madeline Escobar y me encuentro junto a Marbella Varela. Buenas tardes Madeline, buenas tardes jugadores. Ya nos encontramos dando el inicio al mes de octubre y asimismo quiero darle la bienvenida a nuestro abogado y notario quien certificará cada uno de nuestros sorteos. Es así Madeline como iniciamos la diversión y esta vez será Madeline quien dé la suerte ganando mucho más con Juga 3. Como lo mencionaste Marbella es momento de darle la suerte a nuestros jugadores ganando mucho más. Con tu boleto Juga 3 en mano porque vamos a conocer cuál es ese primer dígito ganador en el salín de tarde y ese es suerte. Ese primer dígito es el 8, segundo dígito. El 9, tercer y último dígito ganador y ese es el 6, número ganador en Juga 3 es el 896. Felicidades, ahora sí, tiene estas catrachadas en mano porque vamos a conocer los dos números afortunados ganadores junto a premiados. Y ese primer número ganador en nuestra posición 1, su primer dígito es, atentos, y ese es el 3, segundo dígito. 4, primer número ganador 34 con su catrachada Palangana. Segundo número ganador su primer dígito en nuestra posición 2 y este es el 9. Segundo dígito, ese es el 0. Segundo número ganador 90 con su catrachada Choco. Con mucho gusto te repito los números ganadores en premiados. Posición 1, 34. Posición 2, 90. Felicidades, ahora sí, ha llegado el momento de conocer cuáles van a ser estos tres números afortunados ganadores junto a Pega 3. Pero antes te quiero comentar, querido jugador, que durante toda esta semana morazánica, nuestros sorteos serán en nuestros horarios habituales, 11 de la mañana, 3 de la tarde y 9 de la noche. ¿Qué esperas para ir a tu punto de venta lo más cercano y obtener tus jugadas favoritas? Y es así como vamos a conocer ese primer número ganador en Pega 3. Y este es, atentos, 47, segundo número ganador, suerte, 64, tercer y decisivo número afortunado, 0, 1. Los números ganadores junto a Pega 3 son 47, 64 y 0, 1. Felicidades, ahora sí, ha llegado el momento de que tu sueño se haga una realidad en diaria junto a Marbella. Gracias, Madeline. Jugadores, momento de conocer cuáles serán esos dos dígitos afortunados que forman tu número ganador en diaria para esta tarde. Vamos a incorporar nuestras esferas dentro del juego. Atentos, jugadores, y suerte para cada uno de ustedes. Y asimismo, quiero comentarles que ahora en loto.hn se te pueden transferir tus premios de lotería, gaming o apuestas deportivas desde 1,000 hasta 30,000 empiras. Ya sabes, puedes seguir ganando en línea en loto.hn. Vamos a conocer cuál es ese primer dígito seleccionado en diario en este momento y este es suerte. El 1. Si eres jugador de la línea del 1, tu segundo dígito es suerte. Este es el 2. Tu número favorecido en diario es el 12 con su símbolo de sueños, caballo. Muchas felicidades. Si fuiste ganador en diario, es momento de que me acompañes a multiplicar tu premio. Atentos porque vamos a conocer cuál será esa esfera seleccionada que te dará la suerte en esta tarde. Atentos, jugadores, si esa esfera ganadora es... 2X. Te recuerdo que tu premio sea multiplicado por 2 en diaria. Si fuiste parte de nuestro jugadores para más uno, vamos a conocer cuál será ese afortunado número ganador. Y este es, atentos, porque este es el 6. Con mucho gusto reitero tus números ganadores para diaria 12 con su símbolo de sueños, caballo. Para multi-X, 12X. Para más uno, 12 más 6. Muchas felicidades a cada uno de nuestros ganadores. Finalizamos nuestro sorteo, como siempre, conmemorando el mes de octubre, el mes de la prevención contra el cáncer de mama. En este momento honramos a cada una de las personas que enfrentan este desafío. También recordándoles siempre que la detección temprana puede salvar tu vida. ¡Loto te cambia la vida!